Estoy que no te puedo ver, ni ni si te veo, me vuelvo tolada ¿Cómo es posible que olvidaste y me dejaste solo con lo de nosotros? ¿Dónde quedaron esos planes y todas las promesas me desbarataste? Llegando con el corazón roto, cada estado que sube me bate Y no me pierdo tu estado porque estoy enamorado Y aunque no te has dado cuenta, entiende, re pensando en ti Ya no sé cómo explicarte que te quiero y que te amo Y si algún día me ha faltado, nada ha dependido de mí ¿Y qué más quieres de mí? Y no me pierdo tu estado porque estoy enamorado Y aunque no te has dado cuenta, entiende, re pensando en ti Ya no sé cómo explicarte que te quiero y que te amo Y si algún día me ha faltado, nada ha dependido de mí ¿Qué más quieres de mí? Y si yo... Y no me pierdo tu estado porque estoy enamorado No me importan los errores del pasado Y si lo que ha pasado, vamos a darle el agua al destino Vamos a seguir nuestro camino Y si no te saco de mi mente, hay mami, no quiero perderte Te lo sufrir con mi mente, te lo sufrir con mis besos Y no te saco de la hora porque me tienes de cara Y no me pierdo tu estado porque estoy enamorado Y aunque no te has dado cuenta, entiende, re pensando en ti Ya no sé cómo explicarte que te quiero y que te amo Y si algún día me ha faltado, nada ha dependido de mí ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Si yo... Oye, yo te mira que yo ella la quiero Ella huella con mis sentimientos Mira, ella huella con mis sentimientos Peluches, pero es que por ella siento Por eso amigas, 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 talento es lo que a mí me sobra Y yo me beso, te odio, dicen que tú no tienes fea, huea Y no me pierdo tu estado porque estoy enamorado Y aunque no te has dado cuenta, entiende, re pensando en ti Ya no sé cómo explicarte que te quiero y que te amo Y si algún día me ha faltado, nada ha dependido de mí Ey, 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 tú sabes bien que estos chavos No se extinguen, lo voy a dar y de chango tú sabes Lo voy a dar y de chango tú sabes, lo voy a dar y de caminos y le Yo aquí forever, Mario peluche, Frank Transito Que ya tú lo conoces ese pibe, MVP Rega Dice esta año, ahorita dicen los tenis, que venimos más fuerte que Benny